¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Antonio Barrul denunciado por el hombre que agredió a su mujer y a una niña. Al final, pues bueno, estaba claro que este hombre iba a tomar medidas judiciales, aunque entiendo también que el juez, pero no, que tenga en cuenta que bueno, que este chico hizo un poco moralmente de policía, ¿no? Bueno, sé que la policía tiene que hacer de policía, que este chico no debería haber hecho lo que debería haber hecho, que debería haber llamado a seguridad, a la policía o quien tuviera que hacer, pero bueno, estaba en un momento en el cual le habría agarrado del cuello a una mujer, estaba indefensa, había golpeado sin querer también a una niña, con lo cual evidentemente pues no podía dejarlo pasar. De hecho, han sido muchas las voces de personas importantes como algunas periodistas en Telecinco que ha dicho cuando le han entrevistado, si yo me encontrase en una circunstancia parecida, me encantaría encontrarme con alguien como tú. O sea, fijar hasta qué punto tenemos que dejarnos ya de ser políticamente correctos y si hay alguien que te pueda defender de una agresión, tú no puedes estar esperando a que llegue alguien, porque tú no sabes cómo puede acabar esa mujer. De hecho, esa mujer, perdón, ese hombre que agredió a esa mujer, de esa pareja, pues ya tenía antecedentes de bio de género, ¿vale? Con lo cual ya estamos hablando de que este hombre no iba mal desencaminado, o sea, estaba viviendo un, digamos, una bio de género en pleno cine, ¿vale? Delante de niños y demás. Así que bueno, si os parece, primero vamos a ver el vídeo, el vídeo de Antonio Barrul, explicando, aclarando un poco lo que se vivió aquel día en el cine y luego vamos a ver exactamente en qué consiste esta demanda al boxeador, en este caso, ¿vale? Que fue el que defendió a la chica. Así que nada, comenzamos. Hola, buenas, mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos del pasado miércoles que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño, un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella, ella se intentaba separar, pero él continuó. A la media hora de película, él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. Ojito, ojito, que él ya llevaba media hora viendo cosas raras. O sea, que no fue el calentón de venga, me voy a hacer el guay, ¿no? Como algunos se creen que, como eres boxeador y sabes pelear, no, no. Ese no es el tema. O sea, si no fuera boxeador, yo creo que cualquier persona también hubiera dicho, tío, ¿qué estás haciendo, no? En fin. La zarandeó. La gente se levantó y en el forcejeo golpeó un golpe a una niña. Entonces yo ya no me pude contener más. Me levanté y le dije que se marchase, que eso lo que estaba haciendo durante niños no era normal. Y entonces él se volvió loco. Arrementió todo contra mí. Me empezó a amenazar, me empezó a insultar. Yo me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y ella me agarró del brazo y me dijo que me sentase. Yo me senté y él bajó para la parte del cine, para la pantalla. Y entonces ahí fue cuando me empezó ya increíble, ya a insultar y amenazar de una manera muy grande. Entonces yo bajé a decirle que se marchase. Por favor, a la gente del cine que llamara seguridad, que llamara seguridad y que viniesen a por él. Pero él no paraba con las amenazas. Entonces me entró un impulso. Pensé, a golpear a una mujer, a golpear a una niña. Mi mujer y mis hijos llorando. Me estaba dejando mi evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones. Entonces llegué hasta el punto que no me pude contener más y fui a donde... O sea, yo creo que lo está diciendo con todo el corazón, todo lo que vivió en ese momento. Hizo todo lo posible para no llegar a las manos. Llega un momento que ya el hombre se está, bueno, medio mofando de él, creyendo que es el típico chico canijito y tal. Y lo que no se esperaba es que fuera boseador. Y le dio una buena... Bueno, se pegaron los dos realmente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el boseador por final sabe cómo pegar, sabe cómo descenderse, cómo cubrirse y demás, ¿no? Porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. He estado en contra de la violencia de género al 100%. Y esto no se puede consentir. Y como dije en el cine que pedí perdón públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos esos niños que hayan visto el vídeo, que la violencia no tiene ningún tipo de justificación. Pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie. O sea, me parece el vídeo perfecto porque ahora todos los niños dirán Ah, pues yo creo que no sé cómo el boseador, no sé qué, no sé cuánto. Y él ha dejado claro, para todos esos niños, disculpa al que haya visto el vídeo, y que esto no es necesario llegar a las manos. Que no es necesario llegar. Simplemente que, bueno, así una circunstancia, bueno, un poco... Un poco de que era... Que te quedas mirando, ¿no? Te quedas mirando. Te quedas de brazos cruzados mirando a ver cómo acaba la película, ¿no? Pero no la película del cine, sino la película que se está generando en la bancada. Hombre, no puede ser tampoco, ¿no? Creo que debería también un poco de manga ancha a la hora de un caso así decir a ver qué pasa, ¿no? En fin, bueno, el boseador leonés Antonio Barrul, denunciado por el hombre que agredió presuntamente a su pareja e hija en un cine. El Pugil volverá a subirse al ring el próximo 14 de junio. Se está hablando de quizás quitarle la licencia para poder pelear. Al final, él no ha hecho... O sea, es como... Él no puede defender a nadie. Él no puede... Él pelea como sabe, ¿no? Que va a pelear. Uno va a pelear de otra manera. Él pelea como sabe. ¿Qué va a hacer? Pues el pobre tendrá que pelear como sabe. No, es que como tú sabes pelear, no puedes pelear. Vale, pero ¿cómo hace para defender a esa chica? O sea, pero si es que, ya os digo, todo el mundo está de acuerdo con que lo que ha pasado no podía pasar de otra manera. O sea, de alguna manera había que parar a ese hombre que estaba golpeando a la mujer y a una niña en el forcejeo. No había otra. No quedaba otra. No llegaba la seguridad. No llegaba la policía. Estamos hablando de un cine. Es que es complicado, ¿no? Bueno, el bozador leoneg Antonio Barrul ha sido denunciado por el hombre al que acusó de maltratador por agredir a su mujer en presencia de su hija en una sala de cine de la capital leonesa durante la emisión de una película infantil a la que el deportista había acudido con su mujer y sus hijos. Según informa la cadena COPE, la persona agredida había sido denunciada públicamente por la policía por un presunto delito de violencia de género, según ha confirmado a Europa Press fuentes policiales. Fijaros que ya había sido denunciado por presunto delito de violencia de género, con lo cual estamos hablando ya de una persona totalmente fichada y que lo que estaban presenciando todos los niños y personas allí presentes, pues era una violencia de género con todas las letras y que no se podía permitir que eso siguiera. ¿Qué se ha tomado la justicia por su mano Antonio Barrul? Bueno, pues como cualquier persona, independientemente de que sea, no es la primera vez que alguien se mete en una pelea o en una bio de género por defender a la mujer. De hecho, tengo un compañero que le pasó y le dijo a la jueza, mi compañero le llegó a decir a la jueza, ¿usted qué me dijo? ¿Que yo no tendría que haber actuado? Pues nada, si alguna vez le pasa a usted, señora, y su marido le pega, me cruzaré de brazo. Eso le dijo totalmente, os lo juro. Le dijo, me cruzaré de brazo y veré cómo acaba la película, ¿no? O sea, yo sé que las leyes no están del todo bien, ¿no? O sea, que yo creo que un hombre o una mujer que quiera defender a otra mujer, yo creo que está en su derecho de poder intervenir siempre y cuando se apara un bien y no para un mal, ¿no? En fin, bueno, llegado un momento, enganchó por el cuello a la mujer y le propinó un golpe a una niña durante un forcejeo, momento en el que el boceador intervino para recriminarle su actitud, a lo que respondió con insultos y amenazas. Antonio Barrul volverá a subirse al ring el próximo 14 de junio para disputar su sexta pelea como profesional en el peso supergallo, con un rival aún por determinar y lo hará en el nuevo pabellón de Puente Castro de la capital leonesa que se inaugurará con esta velada, según ha confirmado. Barrul que propinó el pasado 1 de mayo varios puñetazos a un hombre que estaba increpando a su mujer durante la proyección de una película infantil en una sala de cine de León. Bueno, retrasó la pelea que tenía prevista el próximo día 25 de mayo, tras hacerse viral un vídeo de la pelea, Barrul pidió perdón públicamente, bueno, lo que hemos visto ya, ¿no? Bueno, aspira al título de campeón de España en su tierra, creo que ha ganado como 6 a nivel español y 2 internacionales, ¿eh? Así os lo digo de memoria porque, claro, ya lo estoy siguiendo, a mí estas cosas me gustan, el deporte en general y, bueno, ya lo estoy siguiendo y más o menos que creo que era eso, ¿no? Fijaros, estaban echando una película infantil de Garfield y que estaban con los niños, fijaros aquel día lo que tuvieron que vivir, ¿no? Básicamente aquí acaba el artículo diciendo más o menos lo que ya ha sucedido y, nada, todo mi apoyo a que este tipo de actitudes de un hombre o de una mujer que quiere intervenir en un avión de género, de la manera que pueda, primero, por supuesto, con el diálogo y si no se puede llegar al diálogo, si no queda otra, yo no veo mal lo que ha hecho, sinceramente. ¿Queréis que sea políticamente correcto, no? Tendrías que haberte aguantado, nada, clamate y hasta que llegue la policía, tú no puedes hacer nada. Te quedas de abrazos cruzados, sigues viendo Garfield y la pelea, pues nada, te comes las palomitas viendo Garfield y la pelea, ¿no? No, no lo veo, no lo veo, mi gente. ¿Qué queréis que os diga? No puedo ser políticamente correcto en esto. Mi gente, que cambien las leyes. Nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios. Un saludo.